Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. Colima, territorialmente es una de las entidades más pequeñas de la República Mexicana, con una extensión de 5191 kilómetros cuadrados y 10 municipios en su territorio. Está ubicada en la región occidental del país, cerca de la costa del Pacífico, en la frontera sureste de Jalisco, cuyo clima tropical es constante y muy agradable. A nivel nacional parecería que no se habla mucho de ella, es como si sus habitantes quisieran en cierta forma guardar calladamente el secreto de su existencia tan solo para ellos, y simplemente vivir y dejar vivir. Si miramos más de cerca nos encontraremos el porqué. Odieso hablarles un poco de esta bella y grandiosa entidad. Es por eso que Yolocamotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy, dentro de la serie Estados de México, 40 cosas que quizá no sabías del estado de Colima, donde domina el dios del fuego. 1. El nombre de Colima proviene de Colimán, palabra náhuatl con la que se designaba al antiguo reino o señorío. Coli significa cerro, volcán o abuelo, y maitl, mano o dominio, es decir, lugar conquistado por nuestros abuelos, o lugar donde domina el dios viejo o dios del fuego, refiriéndose al volcán. Otro significado que se le pudiera dar, es lugar que está en manos de los antepasados. 2. Colima ocupa el cuarto sitio entre los estados más pequeños de México, representando tan solo el 0.3% del territorio nacional. Además, es el estado menos poblado del país. 3. Aún así, la entidad contribuye al 0.6% del PIB nacional. 4. Según el Censo de Población del Inegi, en el 2015, Colima contaba con 711.235 habitantes. Se estima que para el año 2020 tendría casi los 850.000 habitantes, de los cuales el 49.3% serían mujeres y el 50.7% hombres. De su población total, tan solo el 22% se considera indígena, hablándose en la entidad aproximadamente 22 lenguas indígenas. 5. Colima como estado fue fundada el 9 de diciembre de 1856 y fue en la Constitución de 1857 donde fue promulgada como estado. En tiempos de la colonia, la división territorial de los estados era por medio de partidos. En 1823, el partido de Colima fue segregado de Jalisco. Un año después, en 1824, se declararía a Colima territorio federal. Y es en la Constitución de 1857 que es elevado a rango de estado libre soberano. Políticamente, se divide en 10 municipios. Su capital recibe un mismo nombre, Colima. Otras localidades importantes son Mazanillo, Tecomán, Armería, Comala, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Islahuacán, Coquimatlán y Minanitlán. 6. El sector servicios es el principal motor de la economía colimeña, principalmente la rama de transporte y almacenaje, contribuyendo aproximadamente dos tercios del PIB. La agricultura zona aporta el 8.5% del PIB. Sin embargo, cabe destacar que el estado es un gran productor a nivel nacional de limón, copra y atún. 7. A pesar de su tamaño, en esta zona habitaron los Olmecas, los Nahuals y los Otomís. Y aún hoy en día, los descendientes de estos pueblos originarios celebran diversas festividades. Las más conocidas son los Chayacates en el mes de enero, así como la Danza de los Morenos tres veces al año en el poblado de Xuchitlán, y que son el Domingo de Pascua, el Día de la Santa Cruz y el Domingo de Pentecostés. 8. Villa Colima fue fundada en 1523. Cuatro años después, se trasladó a la región que actualmente ocupa la capital del estado. 9. En 1792, se estableció una de las primeras escuelas completamente gratuitas de la Nueva España, promovida por el párroco de Colima, el aún desconocido en aquel entonces, don Miguel Hidalgo y Costilla, futuro padre de la patria mexicana. 10. Durante la época de la independencia, la ciudad fue tomada por los insurgentes en el año de 1810, pero los realistas la recuperaron en 1811. 11. En 1858, la ciudad de Colima se convirtió temporalmente en la capital de la República Mexicana, donde el presidente Benito Juárez y su gabinete se establecieron provisionalmente ahí. 12. El actual Escudo de Armas del Estado fue creado en el año de 1954 por el pintor Jorge Chávez Carrillo, el profesor Ricardo Guzmán Nava y Alfredo Ruiz Seco Avellana, pero esta no se oficializó sino hasta 1968. Pero debido a problemas en la descripción del mismo que hacían que circularan varios escudos a la vez, no fue sino hasta el año 2016 que se oficializó, ya sin dudas, el único escudo que todos conocemos el día de hoy. 13. El que fuera presidente de México de 1982 a 1988, Miguel de la Madrid Hurtado, es originario de ese estado, así como también fue nieto de Enrique Octavio de la Madrid, quien fuera gobernador de Colima durante el porfiriato. Y ya entrados en genealogías, Enrique Octavio de la Madrid fue hijo de Miguel de la Madrid Guerrero, el cual también fungió como gobernador de Colima durante el porfiriato. También, a su vez, Enrique Octavio fue bisnieto de Anastasio Brizuela Salcedo, quien luchó al lado de Agustín de Turbide para consumar la independencia de México. Por lo que podríamos decir que la misma familia, a lo largo de la historia colimense y nacional, ha sido realista, independentista, porfiriana y revolucionaria e institucional, y en todas sus etapas políticas, tuvo éxito. 14. Las tres bebidas principales del estado son la tuba, la cual es extraída de la palma del cocotero, el tejuino, el cual es derivado del maíz molido, y el bate. Este es producido con semilla de dechan, la cual es dorada y molida. 15. Manzanillo, ubicado en Colima, es el puerto comercial más importante del país, y está considerado la capital mundial del pez vela, y es el sitio donde se practica la mejor pesca deportiva del mundo, realizándose cuatro torneos nacionales e internacionales de pesca cada año, y que por cierto, goza de un promedio de 350 días al año bañados de sol. Aunque si prefieres ir a otras playas, Colima ofrece más de 28 de estas, con las cuales podrás divertirte, descansar y disfrutar de la naturaleza, como Isla de Navidad, San Francisco, La Culebra, Playa de Oro, Culoapan, La Boquita, Miramar, Olas Altas, Santiago, La Audiencia, Las Hadas, Playa del Tesoro, Salagua, Playa Azul, Las Brisas, San Pedrito, Las Coloradas, Ventanas, Cuyutlán, El Paraíso, Boca de Pascual, El Real, Tecuanillo, San Rafael, El Chupadero, y Boca a Pisa, entre otras más. Número 16. Los dulces típicos de Colima son el alfajor de piña, la cocada, los borrachitos, los rollos de guayaba y los dulces de tamarindo. Otros productos típicos y de los que están orgullosos sus habitantes son el ponche, el café y su pan. Número 17. Colima es sede de distintos festivales, el Festival de Cine Documental Mexicano Zanate, el Festival Internacional del Volcán, el Festival Alfonso Michel, entre otros muchos más. Número 18. Los colimotes o perritos bailarines son una figura emblemática del estado. Estos perritos son uno de los símbolos prehispánicos más comunes en la región y tienen un gran significado, pues representan el acto de transmisión de conocimientos, experiencia y sabiduría. Número 19. El volcán de Colima es uno de los más activos de América del Norte. Además, en la zona se encuentra el Parque Nacional del Nevado, el cual es un espacio para practicar diversas actividades de ecoturismo. Número 20. La Petatera, en Villa de Álvarez, cuenta con una gran plaza de toros desmontable de más de 150 años de antigüedad y que ha sido declarada Monumento Artístico de la Nación. Está fabricada a base de madera, mecates e ixtle. Cada año es montada en el mes de febrero y desmontada un mes después. Esta plaza es una tradición familiar y únicamente ellos conocen el secreto de cómo construirla. Número 21. En la misma Villa de Álvarez se encuentra una de las zonas más importantes del estado denominada La Campana. Este sitio, según los arqueólogos, data del año 1500 a.C. Se cree que los pobladores de este lugar estaban relacionados con los de otro sitio, Teotihuacán. Este lugar fue descubierto por los españoles en el año de 1524 y sus antiguos pobladores le llamaban Almoloyan, que quiere decir lugar donde emana la fuente de agua. Número 22. La población de Tecomán cuenta con hermosas playas como el Chupadero, Boca de Pascuales o un impresionante cocodrilario. Asimismo, esta localidad posee un maravilloso centro histórico que lo hace imperdible debido a su belleza arquitectónica, entre los que destaca el Templo de Santo Santiago. Número 23. Para los amantes de la naturaleza y de las aventuras, está Coquimatlán, una localidad rodeada de maravillas naturales, entre los que destacan los amiales, que son una serie de manantiales naturales de agua fría. Asimismo, esta localidad posee varios estanques naturales como Piedra Coeteada, El Atrancón y El Paraíso. Número 24. El archipiélago de Repillagigedo, localizado entre los 698 y los 1096 kilómetros al oeste de Manzanillo, son un conjunto de islas pertenecientes a Colima y las cuales tomaron su nombre en honor al primero y segundo conde de Repillagigedo y reyes de la Nueva España en el siglo XVIII y XIX. Estas islas están declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar posee características únicas en el mundo, pues es hogar de mantarrayas gigantes y otras especies exóticas como medusas, zenzontles y reptiles. La densidad de su fauna es considerada de las más ricas del Pacífico, considerando el tamaño de las islas. Quienes han visitado las islas Socorro, Carión, San Benedicto y Roca Partida, atestiguan que la experiencia es como haber estado en otro tiempo y en otro planeta. Número 25. Los platillos colimenses más típicos y representativos son los sopitos, que son pequeñas tostadas cubiertas con picadillo y algunas veces bañadas en jugo. El pozole seco, hecho a base de cerdo, el tatemado, que es carne de cerdo macerada con vinagre de coco y guisada en chile colorado, y la coachala, que es maíz martajado y cocido en pollo deshebrado. Número 26. La localidad de Comala se le conoce como el pueblito blanco de América, debido a que sus edificios y casas están pintados de color blanco con techos de teja roja. La calidez de sus habitantes es legendaria, y sirvió de inspiración para el escritor Juan Rulfo, quien la menciona en su famosa novela, Pedro Páramo. Número 27. Si eres amante del buen café, por lo cual esta entidad también es famosa, este lugar cuenta con una famosa ruta del café, la cual parte desde la Catedral de Colima. Visitando distintos lugares donde este se elabora, pasando por localidades como Comala, Zona Mágica, Xochitlán, Danogalera, Cofraya de Xochitlán, Rancho de Agosto, Los Colomos, El Remudadero, El Remate y Los Mezcales. Ah, y por supuesto en cada parada, degustando una sabrosa taza de café. Número 28. En Comala se realiza cada año la Feria del Ponche, Pan y Café, y la cual es reconocida por ser un evento de bellos espectáculos artísticos y culturales. Además, el pan elaborado en esta localidad se distingue por ser el más sabroso y famoso del estado. Número 29. Otro sitio único de Colima es Minanitlán. Aquí prosperó la minería especialmente por el hierro que abundó en la región. También es famosa por ser el lugar que alberga a El Salto, que es una cascada de gran belleza. Número 30. Existe un lugar llamado Zona Mágica, y cual su nombre proviene por un efecto de gravedad debido a que al colocar un vehículo o cualquier objeto en la pendiente, este objeto subirá en vez de bajar. Este lugar se encuentra a 4 kilómetros al norte de la ciudad de Comala. Número 31. Por cierto, una de las playas que mencioné en el punto 15, que es Cuyutlán, es conocida también como el lugar de la Ola Verde, y está localizada en el municipio de Armería. Esta playa es uno de los mejores sitios del país para surfear, ya que sus olas pueden alcanzar los 8 metros de altura. Además, cuenta con un centro ecológico para promover la preservación de las especies comunes y en peligro de extinción, como lo es la tortuga marina. Número 32. En Comala se encuentra el Museo Universitario Alejandro Rangel Hidalgo, que es un homenaje al pintor y artista colimense famoso por su trabajo Los Ángeles de este Mundo. Series que fueron reconocidas por la UNICEF y el New York Graphics Society. Número 33. A menos de media hora de Comala encontrarás las lagunas de Carrizalillo y La María. Ambas se destacan por ser zonas perfectas para acampar, pasear en caballo o dar una vuelta en lancha. Número 34. La capital del estado se encuentra dentro de un valle, el Valle de Colima. Número 35. En Peña, Colorado, se localiza el principal yacimiento de mineral de fierro del país, la Magnetita. Número 36. Colima cuenta con 22 instituciones de educación media superior, entre públicas y privadas, siendo la Universidad de Colima, la que ocupa el lugar número 16 entre las mejores universidades de México y el lugar número 112 de entre 3.955 universidades de Latinoamérica. Número 37. Colima se encuentra entre los 10 mayores productores a nivel nacional de limón, copaya, mango, arándanos, plátanos, piñas, tamarindos, jitomates, chiles, frambuesas, zarzamora, coco, atún, sardinas, entre otros. La mayoría de ellos son exportados a los Estados Unidos. Número 38. Colima cuenta con un parque llamado Piedra Liza, donde la mayor atracción es un monolito al que propios extraños acostumbran a deslizarse. Se dice que esta roca, de poco más de 2 metros de altura, fue arrojada por el volcán de Colima hace ya miles de años. Y según cuenta la leyenda, quien se deslice en ella se quedará en Colima, ya sea por matrimonio o porque simplemente Colima será su última morada. Número 39. La Catedral Basílica Menor de Guadalupe, ubicada en la capital del estado, es una de las más antiguas del país, pues sus primeros orígenes datan de 1527, aunque su estado actual lo posee desde finales del siglo XIX. Número 40. El estado cuenta con una gran cantidad de museos, entre los cuales podríamos mencionar, en Cuyutlán, el Museo Comunitario de la Sal, en Tecomán, el Museo Arqueológico Caxitlán, en Comala, el Museo Nacional de la Escultura Sebastián y el Museo Universitario Alejandro Rangel Hidalgo, en Ixtlahuacán, el Museo Comunitario de Ixtlahuacán, en Cuactémoc, la Sala Museográfica del Petroglifo, profesor Antonio Magaña Tejeda, en Coquimatlán, el Museo Comunitario de Coquimatlán, Ramón Navarro Osorio, en Minatitlán, el Museo Comunitario de Minatitlán, Porfirio Gaitán Núñez, en la capital de Colima, tenemos el Museo Regional de Historia de Colima, el Museo Alberto Isaac, el Museo de las Culturas de Occidente, María Ahumada de Gómez, la Pinacoteca Universitaria, Alfonso Michel, el Centro Cultural, Adolfo Meshiac, el Museo Universitario de Artes Populares, María Teresa Pomar, el Museo de Arte Contemporáneo, Jorge Chávez Carrillo, el Museo Griselda Álvarez, el Museo de la Gráfica, José Luis Cuevas, el Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología, Solis Cuintle. Dentro del Palacio de Gobierno se encuentran también distintas salas de ámbito cultural, tales como la Sala de Arqueología, Tiempo y Territorio, la Sala Numismática, la Sala de Armas y la Sala Alfonso Michel. Como podemos apreciar, a pesar de sus dimensiones, Colima es un gigante, tiene buen clima, habitantes encantadores, orgullosos de su estado, zonas arqueológicas y tradiciones milenarias, balnearios naturales, áreas montañosas, una gran diversidad de flor y fauna silvestre, playas de ensueño y bellísimas panorámicas que te robarán el aliento. La vida en Colima transcurre a un ritmo que te permite realmente vivir la vida, y no solo existir en ella. En esta sencilla cápsula, humildemente, tan solo he podido mostrarles una muy pequeñísima parte de la misma, el resto tendrán que descubrirlo ustedes en persona. Simplemente dicho, a Colima podríamos compararla con una pintura, donde cada centímetro de ella está lleno de colores vibrantes, de formas majestuosas, donde su autora, la madre naturaleza, un día decidió tomar su paleta de colores y su pincel, para hacer de ella, su obra, maestra. ¡Gracias! Colima repentinamente los borra, sin solicitar el permiso de ustedes. Si desean apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco con todo mi corazón. Para los que deseen hacer alguna donación, la liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Les invito también cordialmente a echarle un vistazo a mis redes sociales, así como visitar la página yolocamotes.com. Nuevamente, gracias por regalarme un poco de su tiempo con cada video. Gracias por todos sus comentarios positivos, los cuales me animan a traerles estas sencillas historias y relatos poco conocidos de nuestro vasto y hermoso México, así como de todos nuestros bellísimos países hermanos de habla hispana, con los que compartimos un origen y un destino en común. De antemano, nuevamente a todos ustedes, muchísimas gracias de su amigo Yolo Camotes.